La inauguración oficial del XXII Salón del Jamón Ibérico tuvo lugar por la tarde y estuvo a cargo del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien estuvo acompañado por el consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan María Vázquez, el presidente de la Diputación de Badajoz, Valentín Cortés, la alcaldesa de nuestra ciudad, Francisca Rosa, y la directora de la institución ferial de Jerez de los Caballeros, Elena Macarro. Esta última intervino en primer lugar para agradecer la presencia un año más de los productores del cerdo ibérico en el marco de un escaparate abierto a la promoción y comercialización de sus productos. Como representante de la institución ferial de Jerez, solo quiero dar las gracias a todos los presentes y especialmente a los industriales que aquí se dan cita en este año tan importante para nosotros y que todos sabemos que no es el mejor para que estéis presentes en el Salón del Jamón. En este momento, la institución, en su afán de seguir avanzando como es su deber, ha presentado el expediente de declaración turístico regional. Ha concebido un nuevo proyecto de modificación del recinto ferial con el que pretendemos tomar nuevos aires y seguir construyendo un salón del jamón ibérico cada vez más grande e importante para nuestra región. Desde Infeje hemos seguido trabajando en la búsqueda de nuevos expositores, así como en mejorar los servicios y crear nuevas oportunidades de negocios para nuestros expositores más fieles. Para ello, hemos intensificado la promoción. Hemos retomado de forma más específica, si cabe, las jornadas técnicas dedicadas a los diferentes profesionales que se dan cita en el Salón del Jamón Ibérico y hemos creado un encuentro empresarial entre representantes de distintas instituciones y administraciones y los empresarios, con el fin de facilitar los encuentros y las transacciones dentro de este espacio. El resto del programa de actos se ha diseñado y concebido buscando la variedad y la diversión, ante todo y ante todo la calidad del Salón del Jamón Ibérico de Jerez de los Caballeros. No quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar el programa de jornadas gastronómicas, continuando con nuestro afán de conocer y dar a conocer de primera mano las mejores recetas y los mejores usos culinarios del exquisito manjar que es el jamón ibérico de Bellota. Estas jornadas, estamos seguros, supondrán una plataforma más de conocimiento de los productos para su posterior distribución y comercialización, no solo en nuestra región, sino fuera de ella. Además, me gustaría recordar el completo programa lúdico y festivo con actuaciones musicales y fostejos taurinos de la grade de todos que nos harán pasar un excelente XXII Salón del Jamón Ibérico. Estos son algunos de los actos que tenemos preparados para este año. Esperamos sean un éxito y nos permitan seguir consolidando y mejorando este evento. El presidente de la Diputación de Badajoz incidió en el binomio jamón ibérico de ESA como un producto de gran atractivo turístico y habló de la labor que desde la citada institución se viene llevando a cabo en ese sentido. El futuro es que este salón también continúe su andadura y que podamos añadir un nuevo valor que es el turístico y que se hable de una nueva marca, que es el producto turístico jamón ibérico. La Diputación de Badajoz, la cual me honro en presidir, está convencida de que el binomio jamón ibérico de ESA es un atractivo turístico de primer orden para nuestra provincia y que puede, además, convertirse en uno de los principales productos turísticos del futuro próximo. Poseemos las mayores de ESA del mundo, tenemos, además, la herencia en el oficio y las tradiciones, un producto de calidad excelente y único. Por otro lado, yo creo que si estructuramos y organizamos nuestro producto turístico no solo para ofrecer la máxima calidad en la materia prima, el jamón, sino también en el conjunto de elementos de ocio que giran en torno a él, alojamientos, restaurantes, en las visitas a la dehesa y secadero o cualquier otra actividad relacionada, pues tendremos el éxito asegurado. La Diputación de Badajoz, de ya algunos años, viene trabajando en este producto turístico. Lo venimos haciendo a través del Patronato de Turismo y del Área de Igualdad y Desarrollo Local, junto con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, aplicando una metodología propia que se ha denominado Club de Productos del Jamón Ibérico, que no es otra cosa que el establecimiento de una alianza estratégica entre prestadores de servicios e instituciones para desarrollar el producto con las máximas garantías y un esfuerzo conjunto, convergiendo hacia un mismo punto y sumando la fuerza tanto de empresarios como de instituciones. La alcaldesa de Jerez de los Caballeros destacó la importancia de aunar esfuerzos y sumar voluntades de todas las administraciones para impulsar el sector del porcino ibérico. Y hablar en estos momentos de sostenibilidad y de producción evidencia como nunca antes la necesidad que tenemos de trabajar o seguir trabajando, seriamente de incidir en el esfuerzo colectivo y en esa voluntad de todas las administraciones de apoyar decididamente a este importante sector industrial del cerdo ibérico. Es este un año distinto, un año difícil, quizás más que los anteriores. Precisamente por eso requiere mayor esfuerzo. Y certámenes como este recuperan el sentido para el que nacieron. Un espacio que nace con una vocación de convertirse en un escenario, en una plataforma donde los industriales, los productores, los comercializadores del producto pongan encima de la mesa sus preocupaciones y puedan corregirlas en la medida de las posibilidades. Esos proyectos y esos sueños que necesariamente se podrán encima de la mesa en estos días y que nos servirán para ver con esperanza que pronto el éxito se conseguirá. No va a ser un éxito, y estoy convencida de que lo conseguiremos, no será un éxito casual, no será un éxito fruto de las políticas que llevemos a cabo individualmente, sino que es el fruto de ese esfuerzo colectivo, de la voluntad de todas las administraciones, remando en la misma dirección, para conseguir la recuperación de un sector necesario, no solo en cuanto al desarrollo económico, que también, sino en cuanto a esa reivindicación de lo propio y de las peculiaridades de nuestra región, de nuestra historia y de nuestra cultura. Avancemos juntos. Tenemos un largo camino que recorrer. Creo que vamos en la dirección acertada, que necesariamente en este camino tenemos que crear nuevos planes de reestructuración de nuestra industria y, en consecuencia, de nuestra economía. Jerez de los Caballeros sufre, como otras localidades, las consecuencias de una crisis económica y, sobre todo, después de la caída de una de las grandes empresas de nuestra industria, de la industria de nuestra localidad. Esto provoca desempleo y provoca desánimo. Por eso es el momento, hoy más que nunca, de exigirnos grandes remedios a los males económicos que padecemos. Y más ahora, que nunca, debemos estar del lado de los emprendedores, de los industriales de este importante sector, que mantiene su dinamismo empresarial, su ambición, conocen de sobra su oficio, tienen experiencia, mantienen la ilusión y están capacitados para competir. Un sector preparado para seguir trabajando, produciendo, comercializando y exportando. Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura habló de la recuperación de las exportaciones, de la necesidad de buscar nuevos mercados y de apostar por la innovación, inaugurando el XXII Salón del Jamón Ibérico como un certamen referente para los profesionales del porcino ibérico. Pero tenemos que vender ahora en un mercado global, en un mercado global competitivo, lo cual nos exige calidad, nos exige apostar por la calidad, por la innovación en las presentaciones, por adaptarnos a las demandas de los mercados. Durante mucho tiempo el mundo cambió muy poquito y si analizamos lo que los sectores evolucionaban en apenas 25 o 30 años de la segunda mitad del siglo pasado, no hacía falta introducir grandes cambios. Pero ahora es necesario cambiar lo que hoy haces, mañana se te ha quedado anticuado. Y esa necesidad, y en eso es en lo que yo creo que tenemos que estar al lado del sector. Yo creo que la política de las subvenciones por las subvenciones tiene que dar paso a una nueva etapa, a un nuevo tiempo de acompañamiento en lo que tiene que ser la innovación, la búsqueda de los nuevos mercados, las nuevas vías para poder penetrar, vías ferias, salones, misiones comerciales directas, misiones comerciales inversas, inversas en esos nuevos mercados que ahí están reclamando, que ahí están llamando la atención. Lo he contado en algunas ocasiones. Poco tiempo después de ser presidente, reuní a un grupo de personas del sector del Porcino para analizar lo que entonces ya se veía que era el inicio de una situación difícil. Es decir, no fuimos capaces de ponernos de acuerdo ni siquiera en el número de madres de las que disponíamos. Había una arquilla de entre 250 y 500.000 madres en España. Ese número de madres era un pequeño desmadre. Es decir, no teníamos un claro conocimiento de lo que estaba pasando, porque durante muchos años dinero obtenido en otros sectores se acercó al sector del Porcino con fines especulativos. Y cuando aparece el dinero para especular, allí donde entra lo destroza. Eso ha servido para que muchos profesionales sean capaces de aguantar, pasándolo mal, pasándolo muy mal, pero siendo capaces de aguantar tanto más que eran buenos profesionales y que eran gente comprometida con su tierra y gente comprometida con este sector. Hace un año, poco más, o poco menos de un año, lo hará dentro de una semana, teníamos entre nosotros a los ministros de Agricultura de la Unión Europea. Teníamos intención, tuvimos intención de enseñarles lo que tenemos, lo que somos y por qué lo tenemos y por qué somos como somos. Y les enseñamos una dehesa. La mayor parte de ellos no habían visto una dehesa en su vida. Eso sí, habían decidido sobre la dehesa desde los despachos de Bruselas, pero no habían visto nunca ninguna. No conocían lo que eso significaba. Cuando apreciaron lo que significa, lo que eso tiene que ver no solo con la producción de carne, sino con la sostenibilidad, con un modelo de economía sostenible, con lo que significan los servicios que el arbolado, que la dehesa, que la masa forestal produce en la absorción de gases de efecto invernadero, cuando se dan cuenta de todo eso, dice, oye, hay que ver lo que tenéis aquí, pero esto cuesta dinero mantenerlo. Para mantener eso así, tan bonito, hace falta los bichitos que están por debajo comiendo. Eso cuesta dinero. Eso cuesta un esfuerzo. Y eso significa arriesgar. Y si Europa quiere, de verdad, una política agraria común, que no solo sirva para obtener unas determinadas cuantías, sino que sirva para garantizar la alimentación en el mundo, que es importante no perderlo de vista, que cada día hay más gente y cada día se produce menos alimento y, por tanto, cada día hay más hambre. Y, además, somos conscientes del valor que el campo tiene a la hora de introducir esas variables de sostenibilidad a las que estamos necesariamente obligados. Tenemos que poner en valor lo que tenemos.